... ... Me encuentro muy contento y feliz de estar en esta maravillosa tierra de nuestra Amazonía en Madre de Dios, bendecida por la naturaleza con una diversidad absolutamente extraordinaria que la hace invalorable, no solo para nuestro país, sino para todo el mundo como repositorio de biodiversidad. Continuando con los esfuerzos que iniciamos hace varios meses en el Gobierno de Transición y Emergencia para asegurarnos que todos los adultos mayores y personas con comorbilidad puedan ser vacunados lo más pronto posible, estamos trayendo el día de hoy, señor Gobernador, 11.534 dosis de vacunas Sinopharm. Además, para continuar con el apoyo y con las actividades de prevención del contagio estamos trayendo 70.000 mascarillas y de las cuales 60.000 son quirúrgicas y 10.000 son de tela para que los ciudadanos y ciudadanas Madre de Dios puedan protegerse del contagio. Por otra parte, estamos trayendo adicionalmente 40 concentradores de oxígeno de 10 litros que permitirán atender de una manera mucho mejor a las personas que han tenido la desgracia de contagiarse por el virus y necesitar apoyo de oxígeno. Esto es parte de lo que hemos venido haciendo en todo el territorio nacional. Me comprometí a visitar todas las regiones y en todas las regiones estamos entregando vacunas, estamos apoyando con oxígeno, estamos apoyando de diversas maneras en los lugares en que es posible hacerlo y que ya estaban avanzados. Hemos también inaugurado hospitales y puesto a trabajar personal de salud para que apoyen esta terrible epidemia. Simplemente como información, hasta el momento se han a nivel nacional administrado 5.437.000 dosis, de las cuales más de 3 millones y medio han sido como primera dosis y casi 2 millones ya la segunda dosis. Es decir, aproximadamente tenemos ya 2 millones de personas totalmente protegidos y más del doble protegidos con la primera dosis. Asimismo, este es un proceso sin precedente en la historia de la vacunación y de la medicina peruana. Estamos vacunando cada vez más rápido y hemos ido aprendiendo sobre la marcha para ver cuál es la mejor manera. Por primera, hemos aprendido de una región, de otra región, de nuestra propia experiencia y hemos tratado de difundir las mejores prácticas posibles para vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente. Por ejemplo, el primer millón de vacunas lo administramos en 50 días, el segundo en 37, el tercero en 15 y el cuarto en 11 días. Y el quinto lo hemos aplicado tan solo en 9 días. Bajar de 50 a 9 días en términos de aplicar un millón de vacunas es una mejora en el proceso de organización y productividad de nuestros esforzados trabajadores de salud que ha aumentado en 5 veces el ritmo de vacunación desde que empezamos. En junio ya deberíamos terminar de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años y además asegurar la vacunación de todas las personas con condiciones especiales de comorbilidad que los hacen vulnerables. Hemos considerado a personas con síndrome de Down, enfermos que requieren hemodiálisis, diálisis, insuficiencia renal y así poco a poco con la ayuda del Comité de Ética estamos cubriendo comorbilidades más las personas adultas mayores que conforman el grupo de mayor vulnerabilidad porque es en estos grupos donde se da el mayor número de fallecimientos cuando se contagia a alguien con el COVID. También empezaremos a vacunar y ya se ha empezado en algunas partes algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, el próximo 19 de junio empezaremos a vacunar contra el COVID-19 a las personas que padecen de cáncer y de VIH en Lima y Callao y poco a poco iremos extendiendo a la brevedad posible a la brevedad posible la vacunación de todos estos grupos en el territorio nacional. Todo esto es posible gracias a la labor y el trabajo en equipo del gobierno en todos sus niveles con los gobernadores regionales aquí como el doctor que tienen ustedes la suerte de tener como gobernador con la participación activa del sector privado con las organizaciones de la sociedad civil hemos movilizado realmente a toda la sociedad peruana para poder responder sin exclusiones, sin dejar de lado a nadie sin estas rivalidades que desgraciadamente aparecieron antes de que trabajáramos en conjunto como lo estamos haciendo ahora en el gobierno de transición y emergencia. Hace unos días hemos recibido un nuevo lote de vacunas 496.080 vacunas de Pfizer este jueves 17 llegan otras 496.000 497.000 el 24 y el primero de julio otras 497.000 en conjunto más de un millón de dosis recordemos cuando se inició el gobierno de transición y emergencia teníamos cero contratos firmes y solo una declaratoria de intención con el COVAX Facility ahora tenemos más de 61 millones de dosis ya confirmados y contratados en firme y estamos negociando con algunos laboratorios adicionales para poder dejar aún más vacunas al gobierno que entre el próximo 28 de julio la vacuna como todos saben es el escudo más seguro y eficaz para prevenir el contagio contra el virus y no solamente prevenir el contagio si se tiene la fatalidad o la desgracia de contraerlo reduce enormemente el riesgo de hospitalización y reduce aún más a casi cero el riesgo de fallecimiento no debemos tener de miedo a ninguna vacuna es importante informarnos sobre las fechas en las cuales estamos programados para vacunarnos en los centros de vacunación y hago a ustedes amigos de los medios de comunicación un pedido especial para que difundan la importancia de vacunarse en momentos tan críticos como los que estamos viviendo asimismo el gobierno instalará una planta de oxígeno medicinal de 43 metros cúbicos en el hospital Santa Rosa a mediados de julio estamos avanzando y eso ya lo podemos confirmar que a mediados de julio estará lista esta planta lo que aumentará la capacidad de proveer oxígeno a los pacientes que lo requieren y que están sea ya en cama UCI o que están hospitalizados pero no es esto lo único que estamos haciendo si por un lado estamos luchando contra esta catástrofe acelerada que ha sido la pandemia por otro lado entre las muchas acciones que viene haciendo el gobierno de transición y emergencia estamos luchando contra esa otra catástrofe la catástrofe que antes era en cámara lenta pero ahora no es tan lenta me refiero a la catástrofe del cambio climático y para eso entre las muchas medidas que se pueden tomar una de las principales es la reforestación la conservación de bosques que son los que absorben y eliminan el CO2 de la atmósfera que produce el calentamiento global y que nos lleva hacia el cambio climático hoy día junto con el ministro del ambiente estaremos visitando la reserva nacional de Tampopata para participar en la culminación de las actividades de reforestación que han sido afectadas por la minería ilegal somos plenamente conscientes que la minería ilegal ha producido una serie de daños de todo tipo no solamente en cuanto a deforestación no solamente en cuanto a daños al medio ambiente sino también en daños a la salud por la contaminación de las fuentes de agua de los ríos y este proceso que estamos lanzando y empujando de reforestación de una manera decidida con el ejemplo que tenemos aquí en Tampopata ayudará significativamente a evitar esa otra catástrofe en cámara lenta además de eso para terminar iremos a supervisar el proceso de vacunación de adultos mayores en el colegio Santa Cruz aquí en Puerto Maldonado y finalmente como lo hago siempre doctor Hidalgo siempre me reúno con el gobernador y con los alcaldes provinciales para escuchar sus puntos de vista para poder contestar algunas de sus inquietudes y a pesar del poco tiempo que nos queda ver de qué manera no solamente podemos resolver algún problema en estas pocas semanas que le queda al gobierno de transición y emergencia sino también dejar encaminadas las acciones que permitan resolver los problemas que enfrentarán ustedes cuando tome posesión el próximo gobierno quisiera terminar indicando que desde el primer día y hasta el último momento del 27 de julio el gobierno de transición y emergencia continuará trabajando de manera intensa dedicada sin distracciones cumpliendo su deber y demostrándole que es posible gobernar bien en democracia y con respeto a todas las instituciones es la única manera de devolver la confianza a la ciudadanía y la esperanza en un futuro mejor en el tercer siglo de vida independiente muchas gracias